¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en mi canal Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden compartir, recuerden darle like y suscribirse, que aquí vamos a tener siempre la discusión deportiva. Hoy sábado tenemos una pelea, una pelea significativa, que es la pelea del cubano Inierdo Ticosa en contra del letón Brady's. Y a pesar de que ando por la playa y que estoy disfrutando de las mieles de unos días de descanso y tomando un poco de solo hasta el lunes. Quería hablar de esta pelea y todo el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Una pelea que pinta 50-50. Aquí no hay mucho, digamos que no hay favoritismo de uno o de otro por el lado de Brady's. Vamos a hablar primero del letón. Tiene tal vez más herramientas, está un poco más cujado, me parece a mí, para el boxeo profesional, para las mañas que tiene el boxeo profesional, para pelear adentro, para el maruñero, para usar el codo, para usar ciertas cosas de las que se tiene que cuidar Dorticoz. Dorticoz tiene una herramienta que tiene muy pocos boxeadores en el mundo entero. Estamos hablando en el mundo entero. Podemos compararlo con los mejores, con Wilder, con Teófimo, con quien quieras, con Beterbiev. Y es la pegada, su mano derecha. La mano derecha de Dorticoz es una mano derecha letal, impresionante. Es algo que cuando tú lo ves, te das cuenta que es una locura. La pregunta es, ¿podrá mantener la distancia Dorticoz para sacar sus dos manos? Él tiene un 1-2 que es letal, sobre todo la mano derecha. Ya lo vimos con Latifi, el rival anterior en esta famosa superserie que ha tenido dos, tres suspensiones, hasta que finalmente en Múnich, en Alemania, hoy se va a decidir quién gana la superserie. Para Dorticoz de ganar, o para el que gane, el Bredis o Dorticoz son dos millones de dólares, dinero que te cambia la vida. Toda esta semana hemos estado viendo en el Vikingo y Ebro Live las palabras de Dorticoz y que dice que está preparado. Tener en cuenta para el boxeo cubano que de ganar Dorticoz sería el triunfo más grande de un boxeador cubano desde hace siete años, ocho años, cuando fue 2012-2013, cuando Rigondole gana a Nonito Donea en Nueva York. Después de eso no ha habido una gran victoria del boxeo cubano. Es por eso que sería tan significativo para Dorticoz ganar esta superserie y poder vencer a Bredis para terminar campeón y ya empezar a pensar, porque tiene tamaño, tiene físico y tiene pegada, ya empezar a pensar en un paso al peso pesado que es fundamental para ganar mucho dinero, porque Dorticoz ha estado en la superserie donde ha ganado dinero y de ganar hoy, repito, son dos millones, pero donde está el dinero es en el peso pesado. Pelea muy difícil, repito, adentro en el boxeo profesional, la pelea cuerpo a cuerpo, trabajar el cuerpo incluso, Bredis tiene ventaja. La ventaja de Dorticoz es la distancia, mantener la distancia y usar el jab, trabajar el jab todo el tiempo, todo el tiempo, para poder, el jab como aperitivo del plato fuerte que es la mano derecha. Una cosa fundamental, Dorticoz no puede regalar asaltos, porque por puntos se le puede complicar la pelea, que significa que tiene que salir a ganar desde el primer asalto, marcar puntos, marcar puntos, tirar golpes, estar activo, hay que tirar esos golpes, hay que dejar que esas manos se suelten, porque Bredis te puede ganar asaltos y va a ser complicado para Dorticoz. Una pelea muy apretada, 50-50, no veo favoritismo. La ventaja, repito, Dorticoz es su mano derecha que es única en ese peso. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo ha sido la preparación de Dorticoz con Roque, vamos a ver el viaje largo desde Miami hasta Munich, Alemania, el haberse preparado, el haber estar bien asentado en Alemania con el tema del horario, con el tema del viaje, sentirse bien y salir a ganar. Es la oportunidad única de Juniel Dorticoz, no debe haber justificación y esperemos que pueda, para empezar, dar una buena pelea y poder ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde sobre las cinco de la tarde, hora del este, hora de Miami, es la pelea aproximadamente. ¿Tiene oportunidades? Claro que tiene oportunidades. Lo va a hacer, esperemos que lo haga, pero es una pelea muy difícil, 50-50, los elementos están tirados sobre la mesa, no debe caer en las provocaciones de Dorticoz de Bredis, que le encanta entrar adentro, provocar al rival, dar golpes que muchas veces son golpes ilegales como el polaco que estuvieron, incluso con la comisión de boxeo, estuvieron hablando de golpes ilegales. Es decir, Bredis en eso es muy, 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 muy ducho, muy activo. Dorticoz tiene que evitar el cuerpo a cuerpo y tiene que usar su mano izquierda, repito, como la entrada para su poderosa mano derecha. Va a ser una pelea que veremos qué es lo que pasa. Espero que sea, primero que todo, una gran pelea y espero que la gane Dorticoz. ¿Será como dijo el mismo Dorticoz, que después que se acaba la pelea que gana, podrá ir a conocer a Donald Trump? Nunca se sabe. Bueno, ya saben, señoras y señores, denle like aquí al video, compartan y suscríbanse, que vamos a seguir poniendo aquí videos todos los días. Aquí estoy en Naples, Florida. Estoy tranquilo, disfrutando este fin de semana y nada, tomando un poco de sol. Ya saben, a suscribirse y a seguir hablando aquí de deportes y en este caso de boxeo. Los quiero mucho y ya saben, que gane el mejor.